Y fue aquí desde la Ciudadela Universitaria de Occidente, en la Comuna 12, en límites con la 13, donde el EDU le rindió cuentas a los ciudadanos sobre sus obras en 2020 y le contó cómo, desde esta institución, se está contribuyendo a que Medellín se convierta en un valle del software y que sea una de las ciudades más modernas de América Latina. La construcción de la Ciudadela Universitaria de Occidente, una ciudadela que podrá ocupar más de 8 mil estudiantes. Un segundo hito fue la empleabilidad en tiempos de pandemia, en tiempos donde el desempleo subió. La reactivación económica es tan importante y generamos más de 5 mil empleos con estas obras en el sector de la construcción y la infraestructura. Un tercer hito fue la adecuación de la Clínica del 80, que fue un reto de ciudad, colocarla a punto rápidamente para poder proteger las vidas de los medellineses. Un cuarto hito fue la incorporación de metodologías 4.0 en el marco de la Cuarta Revolución Industrial, en el marco de la línea estratégica del Plan de Desarrollo Medellín Futuro del Valle del Software. Y un quinto hito, muy importante, es la construcción que está en este momento de los dos intercambios, el de San Juan y el de Colombia sobre la avenida La 80, porque es un aporte en especie al metro de La 80. El 2020 fue clave para desarrollar más de 55 proyectos para la operación y el diseño urbano de la ciudad. Una ejecución presupuestal del orden de los 800 mil millones de pesos. Más de 55 proyectos de ciudad, entre ellos, como te lo decía, los intercambios, parques, mejorar el espacio público, la movilidad inteligente y la movilidad sostenible. Los retos del 2021 son los de consolidar los grandes megaproyectos de la ciudad, como el Metro de la 80, Parques del Norte y la ciclorruta Norte-Sur, entre otros, siendo aliados estratégicos de la Medellín Futuro. Gracias. 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 Gracias.